Quintero Sansa Proye Tributo a la dimensión latina He sabido que tu amor No es para mí Sin embargo al enterarme No sufro Corazón de piedra tengo Y no soy sentimental Pensarás que por tu amor Voy a llorar Quieres dominar a qué Que se cruce en tu camino Pero estás equivocada Yo detrás de ti no sigo El mundo da muchas vueltas Ya lo verás Que venceré Salsa Ya tú lo verás Que venceré Ya tú verás Ya tú verás Que yo voy a vencer Ya tú lo verás Que venceré Te dejaste porque dijiste Que no tenía dinero Y ahora me va muy bien Ya tú lo verás Que venceré Ya tú verás Ya tú verás Que me hubo otra mujer Ya tú lo verás Que venceré Me vine con salsa De la calle Pa' que tú muevas los pies Guacilado 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 Roberto Quintero de la conga La leyenda Señoras y señores Señoras y señores Que venceré El soldado Rey David Que venceré Pensate que por tu amor moriré Que venceré Y por tu maltrato Mi corazón te piedra enorme Que venceré Tú sabes bien Conmigo no vas a poder Que venceré El mundo no eres La única mujer Que venceré Tú eres puro cuento Y puro cuento Y de eso me cansé Que venceré Y no más sufrimiento Ya tú lo verás Que venceré Vaya Tú sabes bien Y de eso me cansé Vaya Que venceré Y de eso me cansé Y de eso me cansé La gente cansé Por tu maltrato Se me cansé Gracias por ver el video.